De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Las bendiciones del Señor como siempre ¿Y en qué vamos? Vamos terminando algo y vamos comenzando algo Vamos terminando un mes y ahora comenzamos otro ¿Esa es la vida? Un empezar y un terminar Un progreso, un pasito aquí Esa es la vida Así estamos hoy día Que avanzamos un paso Y que avanzamos aquí, avanzamos allá Y de repente hay que retroceder Eso Y de los errores tenemos que aprender Y no es ilusionarnos Y no echarnos a morir Sino que son procesos ¿Ya? ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué queremos que el otro cambie? Que todo aquí, que como es posible Que los demás no cambien Ni que no hacen nada ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué hacemos? ¿Nos preocupamos de nosotros o del otro nomás? Claro, es más fácil, ¿no es cierto? Preocuparse del otro De que el otro mira cómo es Mira el genio Oye, mira que lo que hace No hace nada Se le ha dicho que haga esto Y no lo hace Me pregunto yo Pregúntate tú ¿Hacemos? Queremos que el otro cambie Y hoy día Para empezar este mes Vamos a empezar así Tratar de cambiar ¿Qué pasa cuando yo cambio? ¿Ah? En esas hojitas que van llegando Dice Si yo cambiara Cambiaría el mundo Claro ¿Pero qué quiero? Que cambie el mundo primero Y que yo soy parte del mundo Por lo tanto Tenemos que empezar de abajito Cambiar yo Si yo cambio El medio donde yo vivo En mi casa Va a ir cambiando Porque hay algo positivo Donde yo trabajo Ahí también va a haber un cambio Yo no trabajo Pero voy a comprar Hago algo ¿Ya? Cuando pueda salir Si es que no puedo salir todavía Eso es ¿Y qué pasa? Que así va a ser una Tal como esta epidemia ¿No es cierto? ¿Cómo fue esta pandemia? De una persona Ya a dos Y esas dos a cuatro Y esas cuatro a diez Y así estamos Como estamos En este cambio es lo mismo Si yo cambio Para positivo El que está a mi lado Va a cambiar Y ese va a ir a otro lado ¿Ya? Y te das cuenta Ahí va a cambiar el mundo Por eso es importante Y vamos a ir viendo ¿Ya? ¿Qué cosas Podemos ir cambiando? Por ejemplo Si yo comprendiera Plenamente Mis errores Y defectos Sería humilde Y comprensivo Y comprensivo Con los otros ¿Te das cuenta? Si yo comprendiera Mis errores Sería más comprensivo Con los demás Si yo cambiara El tener más Por el ser Cuán dichoso sería El querer ¿Qué pasó hoy día Con el tener, tener, tener Y olvidarme de ser? Nada Y gracias a Dios Hemos podido ir pensando Que efectivamente Tenemos que preocuparnos Más en ser como persona Crecer como persona Tener los valores Más que tener Auto, dinero Tablet Todo que tú quieras Un bote Una lancha No El ser como persona Valores La humildad El servicio La verdad La honradez Eso es lo que tenemos que tener Y si yo cambiara El ser yo A ser nosotros Comenzaría La civilización Del amor ¿Por qué? Dirás tú Pero claro ¿Por qué dejo de ser yo Mirarme como siempre Realmente en el ombligo? Yo miro siempre Para abajo Mi yo, mi yo Y tenemos que pensar En un nosotros Para que yo piense En el bien del que está allá En el bien de acá Y si yo pienso En el bien de ellos También me voy a hacer bien Yo Mira este Si yo criticara menos Y aplaudiera más ¿Cuántos amigos ganarían? Si yo criticara menos No me está diciendo Que no critique Porque es como imposible Y que cambiemos La crítica destructiva Por la crítica constructiva Pero todo lo criticamos Que porque es alto Que porque es bajo Que porque estaba a la izquierda No tiene que ir para la derecha Que no que porque iba Para el centro No que tiene que ir Siempre criticando No Veamos Y dice Esa civilización Civilización Del amor Y esta Vamos terminando Si yo pensara Antes de decir Y de hacer Me ahorraría Muchas palabras Más de un fracaso Y no ofendería Tanto Quedémonos con esto Hermano Hermano querido Si yo pensara Antes de decir O hacer Me ahorraría Muchos fracasos Y no ofendería A los demás Y mira En la palabra de Dios Para terminar Como me dice Esta palabra Que no debe faltar nunca En segundo de Timoteo Dice Dios Perdón En Lucas 18 27 Lo que es imposible Para los hombres Es posible Para Dios Palabra de Dios Lo que es imposible Para el hombre Que yo pueda cambiar Es posible Para Dios Que me va a permitir Cambiar Para ser feliz A todos los que nos rodean A todos los que nos rodean Hemos de comulgar Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Y que al preparar Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Pan de nuestra tierra Pan de nuestra Pan de nuestras manos Pan de nuestra juventud Pan que hoy entregamos Juntos como hermanos En señal de gratitud Vino de la tierra Buena y generosa Dino que ofrecemos Hoy Lleva nuestras luchas Lleva nuestras penas Lleva nuestra sed de amor Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos Hoy Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor ¡Adiós! Gracias por ver el video.